No sé qué es lo que eres si no te esperas ¿Para qué tuve que salvar? ¿Para qué me salvarás tú? Tal vez cure la guerra milagros Hola, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? De verdad espero que se encuentren muy muy bien En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial Tal como ven en el título de este video Les voy a enseñar a tocar este muy buen tema de Carlos Rivera En otras vidas Una canción muy sencilla Así que pues bueno, vamos a comenzar con este video Antes que nada quiero invitarte a suscribirte a mi canal A darle un like también si te gusta este video Por supuesto dejar tu comentario Y también compartir este video ya que esto me ayuda mucho Otra cosa más es que aquí abajo te voy a dejar un enlace En donde puedes dirigirte en nuestra página oficial Para que de esa manera puedas tú ver la letra y los acordes De una manera más fácil De una manera más sencilla y tú puedas ir practicando por tu cuenta Así que no te olvides de entrar en guitarep.com Vamos a comenzar ahora sí con el video tutorial Algo muy importante para esta canción Es que necesitamos un capo o cejilla en el traste número 2 ¿Ok? Capo o cejilla en el traste 2 Eso es algo muy importante para que podamos sonar igual que la canción original Bien, vamos a comenzar con la parte del intro Para tocar el intro vamos a hacer los siguientes acordes Vamos a hacer un mi mayor ¿Ok? Solamente que lo vamos a hacer hasta aquí ¿Ok? Es como un mi mayor aquí Pero este mi mayor nos da un sonido un poquito más agudo Estamos hasta el traste checa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 En el traste 7 En el traste 7 nuestro dedo 1 Y nuestro dedo 3 y 4 vamos a ponerlos en el traste número 9 a partir del capo Tocamos todas las cuerdas Y ese sería un mi mayor Y ese sería un mi mayor Aunque también lo podemos tocar acá ¿Ok? Sería el primer acorde Siempre te voy a dejar ahí en un ladito en las gráficas para que no tengas duda El siguiente acorde sería un acorde de paso Estamos aquí en mi Lo que tenemos que hacer es Recorrer un traste en nuestro dedo 1 Y convertimos este mi Digamos que es una especie de mi con re sostenido mayor ¿Ok? Posteriormente vamos a hacer un 2 sostenido menor La misma posición para el mi 1, 2 y 3 ¿Ok? De esta manera Para el 2 sostenido menor es importante que mutiemos la sexta cuerda Tocamos de la quinta hacia abajo Vamos a utilizar igual un si abierto Lo mismo Dos trastes hacia la izquierda Vamos a ocupar igual un la suspendido 2 ¿Ok? Vamos a ocupar igual este acorde Un sol sostenido menor pero de esta manera Recuerda, puedes tú siempre utilizar los acordes normales ¿Ok? Yo estoy tratando de enseñar esos acordes de una manera más parecida a la canción original ¿Ok? La suspendido 2 y nos vamos hasta aquí Deslizamos Y metemos nuestro dedo 2 Traste número 4 a partir del capo sexta cuerda Y tocamos todas las cuerdas Después un fa sostenido menor 1, 2, aquí La misma posición pero dos trastes hacia atrás ¿Ok? Y para tocar o para terminar con el intro regresamos al si abierto ¿Cuál es el rasgo que le vamos a meter a esta parte? Checa ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, la esencia es rasgueos abajo ¿Ok? Checa Pero al cambiar al siguiente acorde Hay que hacer un rasgueo rápido arriba o abajo arriba ¿Ok? Checa Y ya después en el si es como que improvisar un poquito Yo estoy haciendo dos rasgueos hacia abajo Dos arriba Y remato con dos abajo Así que de esta manera vamos a tocar el intro Después vamos a pasar con la parte del verso Vamos a hacer nuevamente el mi Mi con re sostenido Do sostenido menor Si abierto La mayor O la suspendido dos Sol sostenido menor Fa sostenido menor Después nos vamos a un si Y aquí vamos a meter un nuevo acorde Un sol sostenido mayor De esta manera Con cejilla Después regresamos al do sostenido menor Nos vamos al si Regresamos a la ¿Ok? Y después volvemos a hacer esta transición Sol sostenido menor de esta manera Y Un si abierto Nos vamos a un la Y regresamos a si Son bastantes acordes Voy a tocar esta parte Para esta parte Igual podemos utilizar El mismo rasgueo Que te enseñé para el intro Checa como sonaría No sé qué es lo que es Si no te esperas ¿A quién tuve que salvar? ¿Para qué me salvarás tú? Tal vez curé la guerra Mil heridas ¿Para qué hoy en tus brazos Encontraré que tú? No sé si yo te encontré No sé si yo te encontré No sé si yo te encontré Muy bien Después pasaríamos con la parte del coro Para tocar el coro Vamos a hacer un la Un si Y vamos a irnos a mi A corre de paso Mi correa Sostenido Do sostenido menor Si Nos vamos a la nuevamente Regresamos así Y volvemos a repetir Regresamos a la Y un si abierto Y después volvemos a repetir El pequeño intro Voy a tocarlo para que veas No sé ¿Qué fue? Si no quería Sé que no lo puedo creer Pude jurar Que excusa de Dios No tengo Solo Puedo agradecer Que sucedió Para poder Te merece Que aún no lo puedo creer Bien gente Y prácticamente De esta manera Tendríamos lista La canción Tiene bastantitos acordes Por eso es muy importante Que te metas a mi página Que te estoy dejando Aquí abajo Ahí vas a tener La letra y los acordes Muy detallada Para que puedas Ir practicando Cada una de las partes Y no te confundas Sepas exactamente Dónde va Cada acorde Pero estoy seguro también Si acompañas Esa letra y acordes Con este video No vas a tener Ninguna duda Y vas a poder tocar La canción De principio a fin Así que bien Espero que les haya gustado Este video tutorial No olviden compartirlo Comentar o darle me gusta Si les gustó Y nos estamos viendo Muy pronto En próximos videos tutoriales Nos vemos